¡Suscríbete al canal! Que bajaba una carta en su corriente espumosa entre barranca y barranca Sabrá Dios de quién será el motivo de su causa, de tantas que hay en ella No por situaciones que pasan, a lo mejor un llanero la escribió a una muchacha Acercando mi canoa, la agarré con la palanca Cuando la abrí para leerla, sentí un nudo en la garganca Sería por el sentimiento del mensaje que relata Que hasta la misma llanura se desbordó de añoranza Cantaron al caravanas y voló la garza blanca Se escuchó en la lejanía llamar las cuerdas de un arpa Decía en sus letras borrosa, te mando mi última carta Soy la India María Laya, Ignacio tú me haces falta ¡Suscríbete al canal! Ya no sé ni cuántos meses, que no sé de tus andanzas Desde el día en que te me fuiste, es en una putaranca vaya ¿Dónde estás Ignacio Indio? Quiero saber lo que pasa Te busqué en el Bahuacú, luego así mal y pasó a Arauca Y nadie me da razón, ni en esos bailes con arpa En Achagua están contando contigo en Semana Santa Para que le toque sus fiestas y se prenda la parranda Y orillas del matillo Y en un ranchito de palmas Te espera siempre la India, la que te ama con el alma Aquí te mando esta nota con mucho amor y esperanza Como no tengo emisario, va en la corriente del agua Y en quita que un canomero le agarre con tu acarrayo Y te entregue, mi querido, la carta de María Laya